Yo no, pero estoy golpeada y tengo fotos de cuando me he golpeado. Me dejaba golpeada y tengo fotografías para comprobarlo. Gritaba esta joven mujer a la policía, que se supone fue víctima de violencia doméstica, por ello tomó las tijeras y atacó a su marido. Según este experto, esta acción es peligrosa porque pudo haberlo asesinado. Al ya haber un ataque con un arma, porque es un arma o una tijera, es igual que un cuchillo, yo creo que la señora estaba en un estado de agresividad, porque la agresividad genera más agresividad, la violencia genera violencia. Las autoridades investigan a fondo el caso, si el ataque de esta mujer fue en defensa propia o no. Según esta detective, estos hechos sangrientos se pueden evitar. Reconocer primero que la violencia doméstica es un crimen, es un crimen muy serio y que no deben de tener miedo. La violencia doméstica es descrita como círculos que se vuelven a repetir constantemente. En este círculo hay una etapa en la que el agresor se arrepiente, trata de contentar a la víctima, la víctima le cree y vuelve otra vez el círculo a empezar otra vez a degenerarse la relación. La policía asegura que este tipo de abusos no se deben de callar y el cero no indocumentado es lo de menos. No van a pedir documentos sobre su residencia. Existe una línea de ayuda a las 24 horas del día, los 7 días de la semana, para casos de violencia doméstica. Comuníquese al 1-800-799-7233. Las autoridades aseguran que cada caso de violencia doméstica es completamente diferente. Por ello, recomienda que si usted piensa que ha sido víctima de algún abuso, llame inmediatamente a la policía, busque ayuda, es mejor prevenir que lamentar. Desde Banais, Rosa María Orbach, Noticias 62, tu ciudad, tu equipo.